Hola, vamos a saludar a la asambleísta Yajaira Urresta. Gracias por darnos este espacio, asambleísta, sea usted bienvenida. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor estar junto a ustedes y un fuerte abrazo para mi país. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, coméntenos un poco, yo creo que se ha hecho viral cómo fue este proceso en el que compareció la señora Sommerfeld, ¿no? Y queremos saber en este momento, pues, cómo va ese procedimiento. Ha sido bastante contundente las pruebas que usted ha mostrado y no solamente por lo que se la lleva al juicio político, sino también por lo que se pueden abrir otras investigaciones. Sí, quiero que el pueblo patrullano sepa que cuando un legislador, una legisladora lleva un proceso de juicio político, para nosotros es la facultad máxima del acto de la fiscalización que tenemos en vestidos de la Constitución. Pues bien, nosotros tenemos dos figuras, la una que es por incumplimiento de las funciones y otra que es por arrogación de funciones. Dentro de este proceso de juicio político, pues, la señora canciller, Gabriela Sónacri, ha incumplido las funciones motivadas por tres causas. La primera, que es la irrupción a la embajada mexicana. La segunda, que es la negativa de conceder y conocer lo que es el ácido diplomático y obviamente el salvoconducto. Y el tercero, el lamentable impase diplomático que tuvimos con el hermano país de Rusia. Le hemos presentado pruebas documentales, pruebas audiovisuales y testimoniales, no solamente a la señora canciller de la república, sino también al pueblo entero, quien es nuestro mandante, para que conozca que un juicio político no tiene que ser visceral, no es una cacería de brujas. Un juicio político es la máxima expresión de fiscalización a los servidores públicos que no cumplen su misión y gestión. Nosotros entendemos, asambleísta, que las competencias de la función legislativa es justamente eso, legislar y fiscalizar. Pero bueno, muchos se dice que quieren buscar pues otras formas de llevar a juicio político a Gabriela Sommerfeld, y es por otras acusaciones que se hacen. ¿En qué se basan esas acusaciones, como por ejemplo, el tener dinero en paraísos fiscales? Explíquenos un poco y explíquenos por qué se tocó ese tema en esa comparecencia. Por supuesto, nosotros hicimos un acto de investigación debido a que yo presento el proceso de juicio político el 7 de abril del 2024. Esa misma fecha, la Dirección de Aviación Civil hace un comunicado y prohíbe, yéndose y poniéndose en contraposición de la Constitución del Estado, prohíbe que cualquier aerolínea mexicana sobrevuele espacio aéreo ecuatoriano y que incluso tenga escalas técnicas y humanitarias. Ahí se va incluso en contra de los derechos humanos porque en caso de, y aquí voy a poner un ejemplo para el pueblo ecuatoriano, venga una aerolínea mexicana desde un país hermano como de Chile y se quede sin combustible. Tendría que hacer una escala técnica aquí en el Ecuador para continuar con sus vuelos, pero si ya se prohíbe algo que está dentro de los derechos humanos, de quienes van dentro del avión, no es a favor del avión, no es a favor de ninguna aerolínea, es a favor de las vidas humanas que van dentro de ese avión, que se necesite esa escala técnica, que se necesitan escalas humanitarias, pues nosotros hicimos esta fiscalización y ahí pudimos observar cómo la señora canciller después de la toma de la embajada mexicana, la salida obligatoria y de manera de oficio que hizo la dirección de aviación civil Aero México, Avianca se apodera de las rutas de vuelo de lo que tenía Aero México. Comenzamos las investigaciones y resulta que la señora es parte de Avianca. Segundo, que comenzamos también a hacer acto de investigación de conforme justo lo que había pasado con Avianca, los vuelos que se apodera Avianca de Aero México y también damos con un paraíso fiscal que días antes a ella ser parte de este gobierno del señor Daniel Novoa, ella transfiere sus acciones a su hijo Juan Sebastián La Torre Somerfield. Dentro de nuestra ley, después de la consulta popular del 2017, se estipula claramente que ningún servidor público hará transferencia de bienes que tenga adentro de paraísos fiscales a ningún familiar que esté en la línea de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Desde allí ya hay un acto de corrupción e incumplimiento de funciones. Si no estás capacitado para el servicio que vas a brindarle al pueblo ecuatoriano, si es que tú sabes que tienes paraísos fiscales, que has transferido a un familiar para ser servidor público, estás incumpliendo tus funciones y por lo tanto también están ligados al incumplimiento de lo que nosotros hemos planteado en este juicio político. La tercera causal, y con ello concluyo su pregunta querida periodista, es el impase con Rusia. Un impase primero por desconocimiento, porque la señora canciller no sabe de lo que son los convenios militares con otras naciones. Además, no conocía del convenio militar que teníamos con el hermano país de Rusia, ni mucho menos había tomado una simple lectura del contrato que rige desde el 2008, en donde explícitamente especifica que si es que se va a entregar armamento bélico a cualquier otra nación, primero se tenían que hacer mesas técnicas y luego posterior a ello un permiso desde Rusia para que se entreguen las armas. La señora Gabriela Sommerfield en una entrevista en Tele Amazonas dice que ella puede donar, rifar, entregar, hacer lo que quiera con el armamento bélico ruso, y eso es lo que quiso hacer con Estados Unidos, entregar todo el armamento militar ecuatoriano ruso a Estados Unidos y posterior a ello pues Estados Unidos iba a entregar a Ucrania. Aquí sale una portavoz del hermano país de Rusia a decir, cuidado Ecuador, no se metan en un conflicto armado que ustedes primero no son parte y segundo ustedes están en contraposición de un contrato que se firmó desde el 2008. Cuando pasa esto, nosotros comenzamos el acto igual de fiscalización y cuando comenzamos a fiscalizar lo que pasaba con el hermano país de Rusia, ¡oh sorpresa! nos damos cuenta que si se hubiese dado la entrega inmediata del armamento bélico a Estados Unidos, desde aquí, desde el Ecuador, adivinen quién iba a ser parte de la negociación para entrega de armamento aquí en nuestra patria. El padre de la señora Gabriela Somerfield, quien figura como el mayor accionista de armas aquí en Ecuador y en Latinoamérica. Yo sorpresa también, él es accionista y es parte, portavoz incluso, de una de las empresas bélicas más grandes del mundo que está en Israel. Así que obviamente está ligado su incumplimiento de funciones, también con estas irregularidades dentro de estas tres causales. Bueno, qué investigación y cómo expone los vínculos o de una u otra forma cómo está vinculada pues la familia de la señora Somerfield, ¿no? Y sobre todo, bueno, material bélico en estos momentos que el Ecuador vive muchos conflictos, vive sangre, ¿no? En todo caso, después de esta comparecencia asambleísta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo se va a presentar ya esto a la asamblea? El jueves y el viernes anterior nosotros tuvimos la presentación, la sustanciación de todas estas pruebas, tanto documentales, audiovisuales y testimoniales, en donde tengo que ser muy clara con nuestro país, con mi patria, Ecuador. Lamentablemente la señora canciller no ha desvanecido con documentación ninguna de las pruebas entregadas en su contra. E incluso cuando referimos este caso tan ligado a su familia, que es el papá quien iba a vender las armas acá al Ecuador, ella nunca defendió esta causa. Ella lo que dijo es que amaba mucho a su padre y punto. No dijo más. Así que ahora la contundencia del informe ya se está preparando dentro de la comisión de fiscalización. El día de mañana abocarán conocimiento del mismo, llegarán ya a la votación dentro de la comisión. Si es que se tienen cinco votos, el informe íntegro de la comisión pasaría al pleno y si es que no lo hay, pasaríamos a informes de posturas y posterior serían a cinco a seis días que tendríamos para ya llevar a la máxima expresión de fiscalización y contundencia de juicio político que se brinde en el pleno de la asamblea con los ciento treinta y siete asambleístas y obviamente con la interpelancia también de la señora canciller, quien tendrá tres horas para su defensa. Ahora, dentro de la comisión de fiscalización, ustedes tienen esos cinco votos, cómo están las posiciones, no? Porque la verdad la vimos a usted bastante fuerte, contundente, con pruebas a otro asambleísta, pero bueno, algunos también los vimos pues mudos, no? De de ojos ciegos y oídos sordos. Nosotros y de manera muy particular quiero decirle al Ecuador que yo soy la presidenta del Comité de Ética de la Asamblea Nacional y justamente por este rol que cumplo me ha atrevido a llegar a las bancadas a solicitar de la manera más respetuosa que no adelanten criterio alguno hasta no saber la sustanciación de un juicio político. No se puede decir votaré o no votaré si ni siquiera la interpelante había presentado las pruebas de cargo y de descargo. Así que les he pedido tanto a la bancada de los social cristianos como también a la bancada de construye que no adelanten criterio alguno hasta no saber la contundencia de las pruebas. Como usted bien dice, señorita periodista, las las pruebas son tan contundentes que el día de ayer las bancadas han mencionado que van a llegar a procesos de análisis y posterior a ellos tomarán ya una postura de votación. Así que el llamado a los señores y señoras asambleístas que voten no de manera partidista, no con afectos particulares que tengan con la señora canciller, porque vuelvo y repito, esto no es en contra de la cancillería, no es en contra del país, es en contra de las malas funciones y gestiones que ha tenido la señora canciller, que además desde el hecho preciso que ella acepta ser canciller de la República del Ecuador, ella ya cometió un acto de corrupción porque primero no está preparada para el cargo, el saber de viajes, aviones y hoteles no te da la facultad técnica y teórica para manejar una cartera de estado de la magnitud de lo que es la cancillería, de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en donde los lamentables hechos que la señora ha gestionado como la invasión a la embajada mexicana ha traído como lamentable respuesta, que nuestros migrantes no tengan ayuda consular, no tengan auxilio diplomático, que nuestras familias migrantes tengan que ser secuestradas en la frontera de México y que tengan que pagar de 4 mil a 6 mil dólares para poder ser liberados, que hay niños asesinados en fosas comunes y no sabemos nada de esos cuerpos, no han podido llegar a su patria, ni mucho menos un reconocimiento del lugar en donde esos cuerpos sin vida se encuentran de nuestros compatriotas, así que he pedido a las bancadas que analicen para que obviamente esta votación sea en respuesta de la vida digna de nuestro pueblo migrante, de nuestro pueblo ecuatoriano y que nunca más un servidor público sin conocimiento, sin amor a la patria, vuelva a ostentar ninguna cartera de estado. ¿Cuáles fueron las respuestas que dio Gabriela Sommerfeld con respecto a la política exterior en referencia a la gran cantidad de migración que hay? Porque bueno, ya sabemos que el tema de la embajada de México, ellos tienen básicamente una posición que es bastante clara en función de un tema más bien de persecución política, pero en los temas de relaciones exteriores y con el tema de la migración que hay actualmente en nuestro país, ¿cuál fue la respuesta que dio ella? ¿Cuál es la gestión de política exterior que se está haciendo? Aquí le voy a alarmar una vez más al pueblo ecuatoriano. La gran gestión que la señora canciller ha mencionado es que ha puesto un consulado en Houston. Quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que Houston se encuentra en Estados Unidos. El pueblo ecuatoriano migra porque no tiene dinero, porque no tiene que comer, porque no tiene trabajo. Señorita periodista, aquí analicemos. ¿Van a tener nuestros migrantes dinero para pasar de México a Houston, que es de Estados Unidos, para hacer un proceso consular? Nunca se ha detenido la señora cancillera a pensar que nuestros estudiantes que se encuentran en México no tienen dinero para pasar a Estados Unidos a hacer actos diplomáticos, procesos consulares a favor de sus profesiones. Muchas de nuestras lamentables estudiantes que se encuentran en México ahora están en redes de prostitución porque tienen que pagar sus profesiones allá en México y lamentablemente no tienen auxilio consular. Una joven ecuatoriana fue asesinada brutalmente en la frontera, fue violentada sexualmente y no hubo ayuda consular. Pero ahora le vemos a la señora canciller que está viajando a la OEA porque está interfiriendo en procesos diplomáticos y democráticos del país hermano de Venezuela. De la misma manera con que ella se siente afectada de lo que pasa en Venezuela, le pido de la manera más respetuosa a la señora canciller que también se sienta afectada por el lamentable hecho de vida y falta de dignidad que tienen nuestros migrantes al momento de emigrar. Así que de la misma responsabilidad que ella habla para irse a Venezuela, de la misma manera le pido que tenga la responsabilidad de ver por la vida de nuestros compatriotas. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bueno, yendo a la realidad del tema del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, ¿existen los votos? Primero en la Comisión de Fiscalización para aprobar el juicio político. Ustedes tienen cuatro votos, le faltaría un voto. ¿De dónde podría venir ese voto o podrían pasar de cinco votos? A ver, nosotros podríamos tener un voto si es que el compañero social cristiano votaría a favor del informe que vaya a presentar la comisión. Porque los otros tres asambleístas son ADN y lamentablemente usted sabe que ellos hacen espíritu de cuerpo, no hacen un acto de contundencia, de investigación, de fiscalización, de análisis profundo de juicio. Así que obviamente que los tres asambleístas de ADN no brindarán sus votos favorables para la censura y destitución de la señora canciller. El voto que aquí es prácticamente el dirimente es el de social cristianismo dentro de la comisión. De ahí, dentro de lo que ya hablamos del pleno de la asamblea, tenemos como que la paz y la esperanza debido a que las bancadas, tanto social cristiano y construye, han mencionado que entrarán en un profundo análisis de las pruebas que he presentado para ellos tomar una decisión. Ramiro Vela también es ADN, ¿no es de Centro Democrático? Ramiro Vela es ADN de la misma manera con que la señorita García y el vicepresidente también de la Comisión de Fiscalización. Porque justamente la semana pasada lo presentaban en una entrevista en el programa de JJ como Centro Democrático y estoy sorprendido que sea ADN, pero bueno, tienen posturas en la asamblea algunos, ¿no? Sí, realmente quienes se han pasado a la bancada de ADN han sido justamente, como usted lo dice, querido periodista, de otros partidos políticos, pero lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hay partidos pequeños siempre se van con el gobierno de turno y venden sus convicciones y pierden la dignidad de análisis. Esas denuncias que usted hizo la semana anterior en la comparecencia de la canciller en la Comisión de Fiscalización, ¿no son también parte de este juicio político, pero se las podrían incluir o no? Están ligadas, son parte de, porque si hablamos de la irrupción y allanamiento de la Embajada Mexicana, no solamente es el hecho de la toma de ese espacio y de los golpes que recibió el cuerpo diplomático, ni tampoco del secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Estamos hablando que dentro del proceso de la irrupción y allanamiento a la Embajada Mexicana hay acto consecuente de tantos beneficios que la señora canciller supuestamente ya está recibiendo a favor de su familia Somerfield y de la misma manera los daños colaterales que nuestros migrantes están pasando. Así que las pruebas que he presentado están ligadas estrechamente a cada una de las causales. ¿Qué le dice usted a la canciller que justamente la entrevistaron, me parece, antes de ayer en Teleamazonas? Que todo esto es un show nada más, dice, que lo que están haciendo es perseguirla y distraer a los ecuatorianos de este juicio político. Primero quiero responderle al pueblo. Yo no tengo nada que responderle a la señora canciller. Cuando se acaban los argumentos y sabes que no tienes pruebas para desvanecer, cuando una persona ya te acaba de velar la magnitud de las cosas y gestiones mal hechas que has hecho, pues justamente tienes ese tipo de retórica que te están persiguiendo, que esto es un auto de show y que eres prácticamente la víctima de esta situación. Pues decirle al pueblo ecuatoriano que la fiscalización es propia de la figura de los señores asambleístas, por eso nos eligió el pueblo ecuatoriano, para evidenciar a los malos funcionarios, para llevarlos a juicio político y justamente generar precedentes en nuestro país para que esas personas no vuelvan a ocupar cargo público. Así que este juicio entrego a mi patria, entrego al Ecuador, entrego a nuestros inmigrantes y que sepan que Yahaira Urresti, la bancada de la Revolución Ciudadana, está aquí para dejar huella al andar, más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, porque sabemos cuánto duele. ¿Qué criterio tiene usted que el Presidente de la República la semana anterior en la sesión solemne condecoró a la Ministra de Relaciones Exteriores y a la Ministra del Interior, Mónica Palencia, con la Orden Nacional al mérito? ¿Mérito a qué? Es la gran interrogante. Realmente nosotros estamos sorprendidos porque justamente cuando la señora Canciller estaba siendo condecorada y mientras yo defendía a la misma hora, yo estaba defendiendo este juicio político, resulta que tres compatriotas nuestros eran asesinados en la frontera de México. Así que no es cuestión, la política no es una reunión de amigos, la política es el arte de servir. Y lamentablemente, tanto el Presidente Daniel Novoa ha gestionado condecoraciones a sus amigas para de esa manera aparentemente evitar el golpe del develamiento de la corrupción que está inmiscuido todo su gobierno. Así que vuelvo e insisto, mientras Yahaira Urresta defendía este juicio político, la señora Canciller era condecorada por el Presidente y tres compatriotas nuestros eran asesinados en México. Bueno, ¿cuántos días para después de la Comisión de Fiscalización aprobar el juicio político a las ministras? ¿Cuántos días hay que esperar? De cinco a seis días para que pase al Pleno de la Asamblea. De cinco a seis días. Ok, estamos exactamente ya, tal vez para la próxima semana. Por supuesto. Prácticamente ya para la próxima semana estaríamos defendiéndolo, ya sea el día martes o el día jueves. Pero para la Ministra del Interior parece ser que sí va a haber los votos, ¿no? Sí, porque se ha hecho un enlace o se ha adjunto otro proceso de fiscalización en cuanto al tema de la inseguridad que nuestro país está padeciendo debido a que no hay tal plan Fénix. Y cuando se acerca un periodista, que lamentable, ¿no? Se acerca un periodista a hablar de seguridad con la señora Palencia en Guayaquil. Ella le dice que no puede hablar porque está de festejo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande que se sepa que aquí en nuestro país cada hora y media asesinan a un compatriota de la manera más brutal y que la señora Palencia diga que está de festejo, que está de celebración! Para nosotros no hay celebración. Nosotros como ecuatorianos estamos de luto. Y esta semana dijo que también se han ahorrado vidas humanas en relación a lo del año pasado. No hay comentario más fascista que ese. Discúlpeme y aquí sí voy a decirlo con todas las letras. No hay comentario más fascista que el decir que hay ahorro de vidas humanas. O sea, somos cifras. Somos peor que ello. Somos simplemente números esquivos de una realidad contundente de política pública. Realmente me asombra la capacidad deshumana, insensible, fascista que tiene la señora Palencia y obviamente también al canciller Sombra. Y lo que dijo también esta misma semana el ministro de Defensa de nuestro país, Giancarlo Lofredo, que el ataque al cuartel de bomberos en Durán es producto de que los bomberos ayudaron a escapar a unos sicarios. Lamentablemente mucho tiempo ya están justificando todo acto violento ligado a que alguien estuvo metido o estuvo involucrado con alguna red delictiva. Y de tal manera se ha normalizado la violencia, el abuso, la muerte violenta y Fiscalía no está haciendo su trabajo porque dice, bueno, aquí es un ajuste de cuentas y ni siquiera se toman el tiempo para hacer un acto de investigación de los casos. Recordemos que hace poco también asesinaron a un compañero mío de mi bancada, un asambleísta dentro de un circo allá en Manta. Y hasta el día de hoy no hay un acto de fiscalización, un acto investigativo por parte de Fiscalía porque su justificación es que aparentemente estaba ligado con alguna banda delictiva. Ni siquiera hay pruebas para sostener lo que ha dicho Fiscalía, mucho menos hay pruebas para sostener qué es realmente lo que pasó. Yo quiero llamar al pueblo ecuatoriano primero a la paz. Quiero llamarles a pensar muy bien que en este 2025 tenemos otra oportunidad de voto y que no votemos de manera visceral, no votemos por alguien que aparentemente o físicamente sea agradable y que dentro de su alma, dentro de sus conocimientos no tenga nada que dar al país. Y me perdone el pueblo ecuatoriano, pero pasamos del fascista, de lazo hemos pasado a la peor aberración de un monstruo fascista con un gobierno que realmente es inepto, que no sabe en dónde está parado, que es su primera, como dijo una compañera, es su primera chamba en su vida y que ahora están prácticamente tambaleando y pataleando para saber qué hacer y subsistir no dentro del mundo político, sino dentro de sus cargos. Y que cada dólar que llegue a nuestra patria, lo único que hacen es la entrega inmediata a sus familias, a sus empresas, a sus negocios, mas no hacen una entrega directa a la vida digna de los y las ecuatorianas. Asambleísta, finalmente, en 30 segundos. Volviendo al tema del juicio político. ¿Qué sintió Yahair Urresta cuando dijo que hay personas que no aman a su patria por el tema este del asalto a la Embajada de México y que por eso como que se justifica ese asalto por parte de la Cancillería y del gobierno? ¿Qué sintió usted? Quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que las peores agresiones lamentablemente han sido de mujeres que han ostentado la política hacia nuestro pueblo ecuatoriano. Primero, segundo, cuando la señora Canciller menciona de que esto es un Ecuador versus México y que prácticamente yo soy una vendepatrias por llevar este juicio político, para mí fue un honor el decirle que mire mi rostro. Que para mí no es fácil, ni para muchos, los que perdimos los ojos en octubre 2019 y junio 2022, realmente por un sentimiento de amor de patria, realmente por salir a las calles y pedir vida digna, realmente por quienes salimos a las calles, alzar nuestros puños y decir, no más fascistas, no más faltas de oportunidades. Dudo mucho que la señora Canciller haya salido alguna vez en su vida a defender al país en las calles. Dudo mucho que la señora Canciller sepa lo que viven nuestros compatriotas en el páramo, lo que viven nuestros indígenas al momento de sacar sus productos y que tengan un comercio terciario. Dudo mucho que lo sepa, así que por ese motivo es que le recordé que mire mi rostro y que sepa que a falta de un ojo sigo de pie, porque todos los días yo recuerdo con dolor lo que me pasó y no quiero que esto jamás vuelva a suceder a ningún otro compatriota, porque la falta de algo te hace más humano. Pero lamentablemente la señora Canciller tiene mucho que ostentar y le falta también espíritu de humanidad. Asambleísta, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en esta mañana en Ecuador en directo. Un abrazo fraterno para Ecuador en directo, un abrazo fraterno y solidario para mi patria y que sepan que este juicio político es por la vida digna de nuestros migrantes, de nuestros compatriotas, porque queremos que ellos vuelvan a su patria. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a la asambleísta Yahaira Urresta conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.